Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy mi gobierno, está ya la nueva tienda de Paimon, acaba de salir en Europa, próximamente la vamos a tener en unas horas más, la vamos a tener en América, y pues bueno, como siempre, las cosas se repiten, al parecer mi joyón no ha dado pie en bola para que salgan nuevos personajes en la tienda, y parece que esto se va a repetir, esperemos que en la 3.0 cuando venga Sumero, pues esto cambie, ¿vale? Que nos traigan nuevos personajes, porque ya estamos hasta la... de estos personajes, bien. Chicos, lo mejor de la tienda vienen siendo obviamente los deseos, que obviamente usted puede comprar, aquí no, esto no, esto no, ya lo voy a agregar, ¿vale? Que son estos de aquí, ¿vale? Lo de siempre, lo más rápido posible, cómprelos usted, ya le voy a agregar, no comete el error que yo iba a cometer, ¿vale? Aquí los puede cambiar. Lo otro, segundo, más importante de la tienda, pues son los personajes, recuerden que tenemos a Bennett, yo en mi caso en la cuenta secundaria ya lo tengo C2, ¿por qué no me sale el muñeco? ¿Vale? Tenemos a Bennett por aquí, que básicamente es el dios todopoderoso, con tener la constelación número 2, número 1, ya podemos usarlo al máximo y sacarle el mayor provecho. Recuerden que Bennett se arma con el sen de nobleza y puede ir a todos lados con todos los equipos que tú te imagines. Hasta C5 es un buen personaje, como pueden ver, yo nada más no tengo una C1 precisamente por la ventaja que te da. Y pues obviamente usted puede llevarlo hasta C5, en mi caso yo ya tengo para subirlo a C6, por lo cual la tienda me lo interpreta que ya lo tengo completo, ¿vale? Es bastante bueno y vale la pena invertir en él. Bien, fuera de Bennett chicos, lo tercero más importante de la tienda sería pues prácticamente las armas de peñasco oscuro. Si usted no tiene ningún arma que le dé problema crítico, pues bueno, puede optar por alguna de las armas de peñasco oscuro. Todas tienen la misma habilidad, por lo cual no hay ningún problema con comprarlas. Lo único malo con estas armas es que en el mundo normal, podemos decirlo así, si no derrotas a enemigos cada cierto tiempo, pues obviamente las repeticiones del daño no lo va a aumentar en su habilidad pasiva. Le llamo pasiva a la parte blanca donde podemos estar, daño crítico, perdón, corrígeme por ahí los que están en el chat. WTF, entonces es muy probable que usted no tenga ese daño crítico y pues bueno, tendrá que poner un casco de probabilidad. En este caso chicos, repito nuevamente, por ahí en el chat me corrigieron, que bueno, gracias me corrigieron por ahí. Al derrotar, pues bueno, enemigo van a aumentar el ataque un 12% durante 30 segundos. Esta habilidad, pues no es que sea mala, pero tampoco es que sea la mala. O sea, realmente lo importante de estas armas es el daño crítico que te da el arma y pues obviamente el ataque básico que es más o menos bueno. Fuera de eso, por esta habilidad de aquí, pues no vale tanto la pena porque al final el ataque se desprecia muchísimo a partir de los 2000 de daño. Por lo cual, no vale tanto la pena. Fuera de esto, pueden comprar algunos materiales que estos obviamente los pueden canjear acá. Lo más importante de esta parte pueden ser quizá esto de aquí. Si usted tiene, le mete dinero al juego, pues obviamente se puede dar el lujo de comprar esto. La mora, súper importantísima. Si te hace falta 300 moras te dan 300 mil aproximadamente de mora por 300, con lo cual lo veo una ganga bastante buena. Los minerales, si te hacen falta, pues bueno, puedes comprar. Pero estos los puedes conseguir en el juego, por lo cual no hay problema. Esto también lo puedes sacar, no es necesario gastar aquí. Y el dinero, que es lo más difícil de conseguir, pues sería lo único que realmente valdría la pena de esta tienda. Fuera de ahí, algún material que te falte, pero no lo recomiendo, ¿vale? Fuera de eso no lo recomiendo. Y por último tenemos a nuestra señorita guapa, siempre sexy, libraria o señora de la albibería. Lisa, que por aquí debe estar, doña Lisa. Si bien Lisa no es de los personajes más fuertes del juego, conforme vayan avanzando las constelaciones y hasta que no consiga su constelación 6, pues no va a ser un personaje tan, tan, tan funcional como debería ser. Esto es debido a que para generar partículas, la muchachona tiene que hacer un ataque cargado, con lo cual, pues bueno, se ve con la complicación de obtener recarga de energía. Con lo cual en muchos equipos, pues no termina siendo tan, tan buena, ¿vale? Y pues bueno, terminan despreciándola por esa razón. No es que el personaje sea malo en sí, de hecho, el personaje es muy bueno para meter eléctrico. Me atrevo a decir que quizás no al nivel de Yae Sakura, de Yae Sakura, de Yae Miko. Pero pues bueno, está más o menos a su nivel y está bastante bien para divertirse, para empezar a jugar. Fue uno de mis personajes principales en inicio del juego y junto con Bárbara hacen una buena electrocargada, ¿crees? O cuando se electrocutan los personajes, los enemigos, no recuerdo exactamente cómo se llama, con lo cual puedes meter un daño bastante considerable en nivel bajo. O sea, a nivel alto se vuelve un poquito constelaciones de pendientes, con lo cual, pues bueno, no es tan rentable mantenerla si no tienes las suficientes constelaciones. Bueno, puede usarse con Eula debido a la constelación número 2, pero bueno, debido a la constelación número 2, debido a que baja la defensa, no recuerdo en cuál constelación o en cuál habilidad, baja la defensa en alguno de los talentos. Creo que es aquí o acá, no recuerdo dónde baja la defensa, pero recuerdo que en alguna parte este personaje tiene, aquí está, mira, para reducir la defensa, con lo cual ayuda a Eula a hacer más daño, pero no es tan funcional con el personaje. Y bueno chicos, esto es lo que es la tienda que tenemos a día de hoy, para mayo, espero les sirva. Recuerden que obviamente están también estos personajes, si les interesa algo de esto, no lo recomiendo. Queremos a nuestra diosa, por favor, ven a casa cuando puedas, yo te extraño, yo te quiero. Bueno, en fin, es un meme eso. Bueno chicos, entonces tenemos a Bennett, que es lo más importante de la tienda, y resumen los deseos, si es que les hace falta algún deseo, las armas de peñaco oscuro, si les hace falta un poco de daño crítico para algún personaje. Y pues bueno, los dos deseos de que agarre de aquí, y nada más. Así que chicos, yo soy Bill, me despido, espero les haya servido esta pequeña guía de 5 minutillos, y que les vaya muy bien en su elección. Nos vemos, hasta la próxima, saludos a su princesa, échenle muchas ganas, cuídense, pórtense bien, y que todos sus deseos se vuelvan realidad. Nos vemos, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!